No estamos tanto, ¿verdad? ¡Tenemos amigos! ¡Jorge Maldonado! ¡Jorge Maldonado! ¿Para allá, por favor? Miguel, ponte al lado de Jorge, por favor. ¿Acá de este lado, amigo? ¡Jorge Zahiel! ¿Qué le tienes miedo a Jorge? Él es Jorge Maldonado. Papi, ponte acá, chiquito. No me acordaba que tú... Miguel, por favor, acá. Te ponte, ponte, pasas, compito. Aquí, papi, por favor. Agoní. Bienvenidos, damas y caballeros, al concurso anual de pompas. Participante número uno, un seis. Participante número dos, un cinco. Participante número tres, un nueve. Participante número cuatro, un dos. Participante número cinco, un diez. ¡Ay, ya! Empieza la canción, te das la media vuelta y la gente te grita, pero aquí lo tienes que hacer machín. ¿Ok? Bueno, como te lo diste, tu conciencia, ¿ok? Participante número dos, después de él, te das la media vuelta y la gente te grita. Jorge, después de él, te das la media vuelta y la gente te grita. Agonía, después de él, te das la media vuelta y la gente se espanta. Te grita también, te grita. Después de él, me doy la media vuelta y la gente se emociona, ¿ok? ¿Qué es lo que más? Dale. Sí, amigo, ya cooperamos. ¡Qué apagado! ¿Alto, qué fue eso? Bueno, también, este estilo se respeta, se respeta. Una vez más. Muy bien, muy bien. Está chido este por favor. Está chido este por favor. ¿Qué es lo que más? Otra vez. Está chido, está chido el trabajo. ¡Qué apagado! ¡Qué apagado! Le toca aquí. ¡Qué apagado! ¡Samento amarillo y tierra! ¡Qué apagado! ¡Qué apagado! Mejor ponte al lado de tu tocayo, porque este bando te robó un foco. ¡Ya te van a gritar! ¡Ya te van a gritar! Una vez más, por favor. Viendo por ahí a los tres, es que le robaron foco, me agonía. Me dijo, mejor de una vez me ponga al lado de tuyo, no vas a entrar a la cabeza, quiero robar foco a mí también. Dale. ¡Que me pade. ¡Que me pade. ¡Qué apagado! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Ustedes se rieron y rieron! ¡Vame, que me ríen! ¡Ah, mira! Como que chanupas y vuelvas. Pero quiero verlo también, ¿oí ya? ¡Brandon! 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 Me sentí un trajado. La última, pero ya me voy a poner acá mejor, dijo, no voy a ser el diablo. La última, la última. Dale. Espera, espera, hijo, te volteaste porque todavía estaba con el grito de... Y tú ya no te quieres emocionar tanto, cálmate, ¿eh? Ahora tú no te vas a perder la vagabuna. Dale, perdón. No sean gachos, griten a la agonía también, ¿oí ya? Yo sé que no les provoca nada, pero griten y se siente feo. A mi cliente van a gritar 5, 6. ¡Eco! 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 La última vez y ya para que le griten a la agonía, ¿ok? Péngase para acá, aquí. ¿Qué dijo Serpa? Ya te niña, para allá. Dale, última vez y ya, por favor. ¡Eco! Dale, aquí. ¡Eco! ¡Eco! De la agonía. ¡Ico! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Ja! ¿Me dejaste a mí? ¡Ja! 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 ¡Ya no se regrese, ya no se regrese! Para los tres que lo hicieron excelente, nos vamos a la entrega de regalos. ¡Los tres para atrás, por favor! Muy bien, pásale, mijo. Lo voy a sentar a este que es... ¿Cuántos hijos tienes? Uno. ¿Tienes hijos? Ah, es que ya se puede adoptar y todo el rollo, ¿verdad? Pásame una pelota. Gracias por participar conmigo. Se te agradece enormemente. Apláudele fuerte, mi amigo Rolando. Arqui, ¿cuántos hijos tiene Arqui? Cuatro. Eso, Arqui, estás bárbaro. ¿Seis suficientes para toda la comitiva de este? No, sí, sí, la libra. Sí, sí. Párale. De modo. Te voy a agarrar una. Tres. Tres. Y un programa de prevención de embarazo también. ¡Más fuerte para el conejito! ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Una grande noche. Y con la otra familia, ¿sabes? Pásame dos entonces. Me caíste bien. Uno Dos Miguel Lo llevas con el elote Que le de el trole más grande Por favor Oye la otra De un litro, aguanta Ok, gracias Trolelote gratis ¡Un aplauso fuerte!